Bueno, señoras y señores, se presenta Viento Negro, los hermanos Jiménez del Guayabo, municipio de Arcelia. Nos vamos a pagar en una corrida. Si se va a dar niños, se va a dar más chingón. Párense, cuídenle a su papi y a ver, Gustavo, ordenanlo. Nos vamos a... Y me llames allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para todos nosotros. El agua limpia y transparente como el cristal. Y se llegue el último gran e inimitable Caribeo Mordicas. Pasa hijo mío, el boleto de entrada ya está pagado. Póngale, la diana mi banda que triunfa en el espectáculo, que vive el Caribeo, que vive la sierra de cabaña. Tierra para el centro, nos vamos a invitar. Los que están cerca del tubular, como cada día les hemos dado la recomendación, se despegan tantito. Esto es con el afán de, si el toro tumba al cliente, se escapa por abajo. Si el Capurano sigue el toro, también por abajo se va. Esto puede evitar un accidente, pero si también sacan las llaves del toro, lo pueden chingar a ustedes. Y no queremos que pase eso. Venimos a advertirlo. ¿Sí o no? Entonces, puede evitar un accidente y puede salvar una vida. ¡Ale, te venda! Tiempo y espacio de ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo son? ¿A tierra chamba? Manuel. Manuel. ¿A ver? Y si eres pobre te humilla la gente. Y si eres rico te tratan muy bien, compadre Chanilla. ¡Trátala! Si eres pobre te humilla la gente. Si eres rico te tratan muy bien. Un amigo se mete a la mafia, porque el pobre ya no quiso ser. Y ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan a mes. Todos le dicen el centenario, por la joya que te limita en su pecho. Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios. No más porque trae carros del año, ya lo ven con el signo de peso. Lo persigue el gobierno canacho, pero él lo deja de caballar. A los ángeles van cargando y regresa con un dineral. El retiro también se derriba y las cumple como del lugar. ¡Vamos! ¡Vamos! y no nos recorreca de un momento y los meра BPZ perderte, venga la IQ, abrienta la MIF O eso la muerte, la muerte, la muerte agarra el títelo, abrienta la MIF o la muerte autorita ¡Apládate conmigo! ¡Apládate conmigo! ¡Apládate conmigo! ¡Déjame manejar a los cantores! ¡Y el campeón de movilidad del año pasado! ¡Oye, ya no dejaré! ¡Fue el acuerdo, fue el acuerdo! ¡Tos arreglos! ¡Hay que respetarles! ¡La batalla es la palabra! ¡La batalla es la palabra! ¡Y el hombre! ¡El hombre! ¡La batalla es la palabra! ¡Y la mujer! ¡Aguanta! ¡Y el hombre! ¡Aguanta! ¡Sue la rafaera! ¡Se viene el rabia! ¡Aprovechalo! ¡Aprovechalo el rabia! Posición del combate ¡No está viniendo puerta! ¡Fuerta, puerta, puerta! ¡Viene la rabia! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se viene falta! ¡Aquí de esa rabia! ¡Aquí de esa rabia! ¡Aquí de esa rabia! ¡Más de ese bico! ¡Apriénos de rico! ¡Muevelea! ¡La palaquea! ¡La radio aguantando! ¡El reparo! ¡El martillero! ¡Muevelea! ¡Se quiera! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se falló la rabia! ¡Muevele! 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 ¡No se viene cerrado! ¡Fuerza, fuerza! ¡Y el mejor toro! ¡Vengan a perder! ¡Muevele! 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 ¡Oye, Borgua! ¡Lleve la historia! ¡Lleve la palaquea! ¡Lleve la palaquea! ¡Ey l Genrage! ¡Ésan! ¡Lleve la palaquea! ¡Duelva la palaquea! ¡Lleve la palaquea! ¡En la clare! ¡Lleve la piso! ¡Lleve la piso! ¡Lleve el quiero! ¡Lleve la piedra!!! ¡Lleve la palaquea! ¡松600! ¡Ele Mike! ¡Que le specifically! ¡Oye Benito! ¡Ai Benito! ¡Han en el roco! ¡Y cuince el roh! Dios sigue siendo Dios 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 Dios sigue siendo Dios